¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más color! ¡Más color! ¡Atento! ¡Atento, Seba! ¡Revúntala! ¡Muy bien! ¡Esto! ¡Muy bien! ¡Muy bien listas! ¡Una y una! ¡Amato! ¡Muy bien! Seba, gira Y a mí ¡Vamos bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Atento, Bajo! ¡Muy bien! ¡Fuera! ¡Eso! ¡No te sigas en la pareja! ¡Me vas a pensar en este! ¡Una más! ¡Eso! ¡Ven a mi cerebro! ¡Alto abajo! ¡Alto abajo! ¡Alto abajo! ¡Me quedo! ¡Vamos con la pareja! ¡Y acá! ¡No dice! ¡Yo solo te comentí! ¡Ven a mi cerebro! ¡Suerten y con mi cerebro! ¡Ven a mi cerebro! ¡Ele está por mí! ¡Y por ti burra! ¡Eso que te tienes todo! ¡Qué bien, Camila! Ahora vamos a hacer el chico. ¡Déjate! ¡Pretodo! ¡Mirante! ¡Tira la roya! ¡Toma una paloma! ¡Alejé! ¡Toma! ¡Muy bien, Camila! ¿Qué está? ¿Cómo vamos? ¿Cómo está toda mi gente? ¿Cómo está el ánimo en la casa? ¡Bien! ¿Quieren otra? Sí, claro que quieren otra. Estamos en Fiestadísimos este 18 de Septiembre junto a la Comunidad Santo Tomás y la Javi. ¡Sigue! ¡Atención! ¡Prepárate, prepárate! ¡Mira! ¡Mira! ¡Prepárate o no te coals! ¡Mira! ¡Mira! ¡Unes! Una monta. ¡Mira! 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 Ando, bumbos, pintura. Y bumbos, tira. Partice, tomamos, esto, tres. Gira el bumbos. Muerte. Steer, go, go, aqui, go, wave, wave, resta, press, Mírame. Ojos. Dirigida. Ojos. Olligida. Vida. Vida, rodillas. Un, dos, tres. Mira. Vida. ¡Aquina! ¡Púzame! 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 ¡Eh! ¡Púzame que cama! ¡Va! ¡Quieres! 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 ¡Viva! ¡Púzame el vecino! ¡Quieres! 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 ¡Cuidamos! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Púzame! ¡Quieres! ¡Quieres! ¡Viva! ¡Viva! ¡Bienso! ¡Aquí estamos con parte de una chicha! ¡Gracias a todos! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Que estamos celebrando el 18 junto a toda la comunidad Centro Jamás! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! 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 ¡La Javi está tomando agua sonida! ¡Está ahí con la chicha! ¡Está con la chicha! ¡Es el Javi Ape! ¡Bienso bien! ¡Eso es bien! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Voyan! ¡Excelente! ¡Cada vez más prendidos! Sabemos que este año no hay mamá para romar esta... Están pasando por diferentes ritmos, cerebrales, mediciosos, diferentes, pero todos juntos cuidándonos en la pista. Vamos, Javi. ¡Cinturina! ¡Añad a la hora de dar un poquito de salsa! ¡Comigería! ¡Eso! ¡Azúcar! ¡Púntale! ¡Vamos a estar con tu buenísimo! ¡Camina! ¡Cierto! ¡Toma todo el aire atrás! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Aleguen el brazo! ¡Arriba! ¡Atención! ¡Laterales! ¡Quédate! ¡Pega el timbal! ¡Eso! ¡Arriba, sube! ¡Bien! ¡Cállate! ¡No! ¡Atención! ¡Vamos a avanzar con cuatro ejercicios! ¡Felicito ejercicio! ¡Avante, mentira! ¡Cuatro ejercicios! ¡Abre los brazos! ¡Y...! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Aleguen! 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 ¡En el lugar! ¡Quieres que te va! ¡Aquí vamos con la azúcar! ¡Avanza, díbelo! ¡Eso! ¡Mango atrás, poquitito! ¡Estamos todos! ¡Nos repostamos al paná! ¡Avanza! ¡Está! ¡Quieres! ¡Quieres que te cocine por vuelta! ¡Quieres que te... ¡Mere en la olla! ¡Aquí vamos con la azúcar! ¡Mere en la izquierda! ¡Mere en la olla! ¡Revuelte! ¡Ale, ay! ¡Abre! ¡Mere en la olla! ¡Eso es el momento primero! ¡Quieres que te va! ¡Aquí estamos con el favor! ¡Ale, ay, ay! ¡Los en el! ¡Viva la chifal! ¡Atento! ¡Arrega, tubo! ¡Uh! ¡Ale, ay, ay! ¡Los! ¡Saca bailar a la abuelita! ¡Chifal! ¡Dame patria! ¡Adelante y detrás! ¡Adelante y detrás! ¡Felicido! ¡Toma! ¡Pretá! ¡Pretá el freno y frío! ¡Dame patria! ¡Viva la abuelita! ¡Felicido! ¡Viva la abuelita! ¡Viva la abuelita! Veteo, 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 veteo Vuelta 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 Atenso, canto Vuelta Vuelta Atrás, vamos Una más Repara el final Muy bien Excelente Vamos Sigue la fiesta en casa Sigue la fiesta en casa Eso, Javi Dale, dale Ahí está Sí Sigue la fiesta Sigue la fiesta Vuelta 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 Arriba Vuelta 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 Arriba! Puntela! Vigales! Vigales! Puntela! Nacodos! Vigales! 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 Cúcate. Cúcate! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¿Cómo vamos DJ? ¿Cuánto nos queda? ¡Arriba! 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 ¡Ultima! ¡Gemiro de la distancia! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 Y vamos. ¡Vamos! La siena. ¡Celor! ¡A gusto! ¡Vamos! ¡A mismo! ¡Gira! ¡Gira! ¡Un brazo! ¡Un brazo! ¡Un brazo! ¡Un brazo! ¡Un brazo! ¡Y vuelta! ¡Un brazo! ¡A ver! ¿Cómo están los pechitos en la casa? ¡Mira! ¡Gira! El brazo! ¡ enterras! ¡Lilio, me alante! ¡Un brazo! ¡Al Permiso! ¡Un brazo! ¡Un brazo! ¡Un brazo! ¡Sí! ¡Mira! ¡Un brazo! Páralo. Descubra. Ahora, lo mismo tiene el ritmo suave. Bien. ¡Quiero! ¡Eso es reto! ¡Atencio! ¡Siguiente! Las palmas. ¡Atencio! ¡Sí! ¡Atencio! ¡Atencio! ¡Vira! ¡Gliera! ¡Una, uno! ¡Gira! ¡Vamos con la vuelta! ¡Siguiente! A ver, para el final. ¡Esperarse! ¡Que pasen un linda 18! ¡Les diría que mía, estamos nomás! ¡Cuídense! ¡Toma un poquito! ¡No tenga la distancia! ¡Y nos vemos en la próxima semana! ¡Chao, chao! ¡Chao, gracias Seba! ¡Gracias a ti, nos vemos! ¡Chao! ¡Gracias!